¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video, este es mi segundo video y es el tag de la hermana Hoy tenemos a... Y como pueden ver este es mi hermana Este y esto es... El tag de la hermana Es que como lo digo La primera pregunta es... Recuerdo favorito juntos ¿Cuál es tu recuerdo favorito? ¿Conmigo? Ninguno Cuando... Todos El tiempo en internet es caro ahí Todos, todos Uno en especial Saca uno en especial ¿Cuándo vamos a bailar? ¿Cuándo vamos a bailar? Por los que no saben, aquí en la CDMX Hacen baile De banda y jaripeos y todo Y mi hermana y yo sabemos bailar eso Mi recuerdo favorito con ella es... Cuando... De chiquitos mi mamá nos ponía los calzones Este... Nos ponía los calzones sucios en nuestra cabeza Como... Antifaz Este... ¿Discusión o pelea memorable? ¿Cuál es tu discusión? ¿Pelea memorable? Pues todos los días, porque todos los días es memorable 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 Todos los días son memorable Discusión o pelea memorable Aquella que cuando... Pues todo es así, bueno Peleamos mucho a esta mujer Sí, siempre peleamos Pero aún así no se hizo la vida ¿Qué quieren? Vamos con la siguiente pregunta La siguiente pregunta es ¿Qué es lo que más te molesta del otro? ¡Muchas cosas! ¿Como cuál de...? Siempre me vas molestando Mentira Siempre me vas fregando para todo Mentira Me pegas Me maltratas Me tiras Mentira 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 A mi lo que más me molesta de mi hermana Aunque sea mayor que yo Este... Lo que más me molesta de mi hermana es que es muy bipolar Es muy bipolar Es muy bipolar Y más con esta... Cuando viene Andrés Este... Eso es lo que más me molesta de mi hermana Vamos con el siguiente video El video Pregunta 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 ¿Son competitivos? No Hay amor y amistad en esta vida La siguiente pregunta es ¿Alguna vez te ha gustado un amigo o amiga suya o suya? No... Porque son más chiquitos que yo Aunque yo esté más alto, ¿verdad? A mi me ha gustado una amiga de ella que le dicen tapón de sidra ¿Qué es una tal Michelle? Es una tal Michelle Es una tal Michelle Este... Es su amiga mejor amiga No, es mi amiga Era su amiga Era su amiga Era Bueno, pero esa es la única que se me ha hecho muy guapa Y pues ya La siguiente pregunta es Menciona una cosa que tu hermano o hermana haga y tú no Eso ¡Ah! Le dice Va, tú primero El siguiente El siguiente El siguiente El siguiente Dés pero ¿Verdad? El siguiente El siguiente Dile Yo soy el inteligente en esta vida, en esta casa. Ah, pues yo hago mi cuarto y ella no. De hecho, tiene un poco que luce y ella no lo ha hecho. Jura ante la cámara. Jura ante la cámara que está hecho. Jura ante la cámara. Ahorita vamos a ir a ver. ¡No! ¿Ya vieron? No lo ha hecho. Yo ya lo vio. Ahorita vemos. Ahorita nos vemos. La siguiente pregunta es, ¿Quién es el más lindo de los dos? Ustedes díganlo. Ustedes díganlo. En los comentarios de aquí abajo. Díganlo. Ustedes díganlo. Este, pues yo la verdad. No, yo. ¿Por qué tú? Porque yo siempre estaba diciendo que te pones bien, que dan la tarea, que te ayudas a la educación. Bueno, sí. Sí. ¿Quién es el más talentoso? Yo. ¿Por qué tú? Soy yo. No, yo. Porque... Soy yo. Que no. Ella no hace nada más que estudiar. Yo he vivido más que ella. Yo he vivido más que ella. Yo he vivido más que ella. ¿Qué viviste, tupido? Soy youtuber. ¿Y ese qué? Soy youtuber. ¿Y ese qué? Ay, adiós. Último whatsapp que nos mandamos. Entonces aquí procedemos a checar. Este, estamos entrando. Este. Este pinche pedo. Vean cómo me tiene aquí así. Vean. ¿Me enfoca? ¿Me enfoca? Bueno. Me tiene como pinche pedo. Y el último macer que me mandó fue... Bueno, que yo le mandé fueron unos enlaces. Y hoy una foto antes de grabar. Entonces, eso fue el último macer que nos mandamos. La siguiente pregunta es... ¿Quién es más listo? Ella. Bueno, que ahorita ya voy bien, ¿eh? ¿En la secundaria? Iba muy mal. Iba mal. Estuve a nada de reprobar la secundaria. O sea, no graduarme. Y al final sacamos el mismo promedio. Me gano por una décima, pero... Pero así es más especial. La siguiente pregunta es... ¿Algún chiste... Este... Personal. Este... Privado. Entre ella y yo. ¡Yes! 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 Una vez, mi mamá, este... Iba a subir a las escaleras. Y este... Y pues... Pues dijo... Se mató la parte de un plan. Y pues ahí yo somos un poquito... Un poquito... Diferentes. Y pues nos empezamos a reír. El que entienda, denle like. Y el que no le entienda, deje su comentario. La siguiente pregunta es... ¿A qué te quieres dedicar? Actualmente estoy estudiando enfermería. Es lo importante. Este... Y yo quiero ser ingeniero industrial. Borracho de la calle. También. ¿Por qué no? Ingeniero industrial. Ingeniero industrial. Ingeniero industrial. Mi mamá va a terminar este... Luego les digo cómo. Y... Next question... Next question... La siguiente pregunta es... Para los que no tienen inglés... Es... ¿Por qué mi primera opción fue... Esa escuela en la que estoy? No les diré cuál es. Pero fue por mi carrera precisamente. Porque... O ninguna prepara de la tenida. Entonces dije... Pues de una vez me voy a estudiar mi carrera. Hay que perder tiempo. Pues hasta aquí el video de hoy. Si les gustó denle like. Si no les gustó, tápenla de ya. Y este... Nos vemos en un siguiente video. Dejen aquí abajo de qué quieren que sea el próximo video. Este... Denle like si les gustó. Denle dislike si no les gustó. Y... Un saludo a Santiago Topete. Que quiera salir mi video. Este... Hasta ahí. Ya salía. Y pues hasta aquí este video. Si les gustó otra vez denle like. Compartan. Y suscríbanse. Suscríbanse. Esto ayuda mucho. Suscríbanse. ¡Suscríbanse!